¿Qué es el estudio de la fotografía? La gente se ofrece una complicidad superior que luego cuando salen de puertas afuera. Luego pasa una cosa que es lo del desvirgue, el desvirgue fotográfico. Yo estoy orgulloso, una cosa es haber sacado a Perales, a Sabina, que era el hermano de Poliglesias, pero el haber desvirgado, digamos, que la primera sesión de un Alejandro Sá, de un Alaska, de un Pedro Almodóvar, de un Antonio Banderas, hayan sido en mi casa, eso me hace sospechar al cabo del tiempo, naturalmente, de que algo ha debido pasar en mi estudio abierto. Pero, por ejemplo, a Antonio Banderas Almodóvar no les ve cambiados, pero sin embargo a Alejandro Sánchez sí le ve muy cambiado. Yo les veo, al que menos cambiado veo es a Antonio Banderas, esa es al que menos cambiado veo de aquella época. Bueno, respecto a Alejandro, es que el dinero y la fama debe cambiar muchísimo, sobre todo el dinero, debe cambiar, creo yo, yo no lo sé en mi experiencia, pero debe cambiar muchísimo, sobre todo cuando es de cero al infinito, naturalmente, ¿no? No sé en qué punto de inflexión nos puede cambiar. Yo conocía a un chaval que venía de Cádiz con unas ganas de triunfar, como a Mónica Naranjo, como a la Satúcar Moreno, como a Antonio Banderas o como a Pedro Almodóvar, naturalmente. Unos venían de Cádiz, otros venían de La Mancha, con ganas de triunfar, entonces, claro, qué mejor cuando una persona quiere triunfar que encontrarse un estudio de un fotógrafo más o menos, con diez años de experiencia y muchas ganas de hacerles fotos gratis. Entonces, bueno, pues ahí, respecto con Alejandro Sánchez, hubo al principio un desliz de que hice un disco que a mí me encantó, el primero de Alejandro Magno, de los chulos, hay que cuidarlo, precioso, ¿no? Con rumbitas, no eran suyas, y luego se hicieron fotos, y entre un lanzamiento y el segundo, que fue el definitivo éxito, fue modelo mío durante dos años, en el cual hicimos fotografías maravillosas, naturalmente. Pero, Pablo, algunos dices tú que los desvirgaste, pero otros estaban ya bastante desvirgaditos, como el caso de Julio Iglesias, y aún así consigues lo imposible. Maravilloso. El lado imposible de Julio, a ti te dice, retratamelo. Exactamente. Porque para eso es muy maniático. Totalmente. Estamos en plena sesión, y de repente la parte, con toda la gente detrás mío, todavía un estilista y tal, y dice, para un momento, Pablo, y dice, sácame el lado oscuro. Digo, el lado que nadie me saca, y digo, bueno, pero, un chambrado a las piernas, ¿no? Y pam, 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 le saqué tres fotitos, y lo gordo es que me dice, y la publicas cuando me muera. No se ha muerto y la has publicado. Sí, bueno, es que eso. Porque yo la he enseñado a mucha gente importante, y me ha dicho que estaba guapísimo. Ahí estamos viendo. Pero vamos a lo que está muy bien, entonces, bueno, se me hubiese dicho que estaba más nulo. Yo soy muy respetuoso. Por eso quizás la gente me deja, respondiendo un poco a tu pregunta, no sé, me deben ver que soy discreto, respetuoso, algo, no sé, algo por ahí que me dan mucho más nulo. Pero Pablo, entonces, claro, yo tengo una curiosidad, y mucha gente en casa se puede preguntar, ¿qué le pasa al lado oscuro la parte que Julio no quiere enseñar? Es manía. Es manía. Solamente. O especificarse solamente en un look. ¿Realmente su parte, su peor parte? Yo no pienso, hay mucha gente que dice que está mejor incluso, yo no pienso, ahora voy a improvisar una cosa, tipo movida, mira, la improvisación, ¿no? A ver, esa es una teoría. Yo pienso que Julio, si no enseña la otra parte, no es porque la encuentre peor, que a lo mejor empezó por eso, el primer día que decidió enseñar la otra parte, sino porque le enseña una especie de cosa de marca, ¿no? Es como Coca-Cola, bueno, como una cosa de marca. Entonces, si enseña otra, ya es otro Julio Iglesias, digamos, aunque sea mejor o sea peor. Lo estoy improvisando ahora. Pero pienso que puede ser así esa cosa, de que siempre es un ángulo. Él ofrece siempre un ángulo, ese es Julio Iglesias. Pero también, no solamente fotografía hasta Julio Iglesias, sino también a una de las grandes, Rocío Jurado, que además te impactó. Sí. Y ella fue natural, ¿cómo es ella? A mí me impactan todos los modelos. Yo dejé una carrera de ingeniero agrónomo precisamente para dedicarme a ser recreatista, georretotista de estrellas. A mí me ha encantado estar siempre muy cerca de las estrellas. Bueno, ya está, lo he conseguido realmente. Entonces, todas las estrellas maravillosas. Ahora, cuando después de su muerte yo oigo hablar a unos de Chico Necal, estoy de acuerdo completamente con todo lo que dicen de cosas maravillosas. Yo estuve solamente un día con ella, mañana y tarde. Hicimos unos exteriores tipo Jaén, detrás del Santiago Bernabéu, y entonces en unos pinares que había ahí, unos olivos. Y ella estaba como, había pasado de ser, de estar con, se había muerto, no. Se había separado de Pedro. Se había separado de Pedro, y todavía no, estaba soltera, digamos, ¿no? Entonces estaba, yo la veía súper sencilla. ¿Pero qué te pidió ella? Con Rocío por ahí danzando a sus 13, 14 años. Ella me pidió, bueno, la libertad completamente. Cuando ve, a mí me dan libertad todo el mundo, como vosotros a mí me dais libertad. Yo siempre he vivido un camino de libertad. Por eso he podido hacer cositas como lo que vemos, ¿no? En el sentido de, te da la libertad. Lo que pasa es que cuando yo soy muy bruto, entonces cojo una máquina, no sé cómo estaré, pero de repente para hacer una foto, ahora lo veremos, quizás. Si vamos a un plato, me acerco mucho lo del fotoforo, por ejemplo, ¿no? Entonces me acerco mucho, entonces ella me acercaba, ya tenía su edad, 20 años menos que ahora, pero ya tenía, y decía, anda Pablo, séparate un poquitita. Pero yo soy muy bruto, y los artistas saben lo que pasa, que los artistas cuando ven que hay un artista al lado suyo, esa también es una respuesta a la primera tema de los estudiantes. Y yo creo que un artista, cuando vea a otro artista enfrente, nos vemos como hermanos y nos dejamos hacer más cosas. Claro. Bueno, y fotografió usted también a Miguel Bosé con Luis Miguel Domeninguín, que tenía una relación un poco especial, ¿no? Sí, en aquel momento, porque luego varió varias veces, ¿no? Yo no sé cómo he podido conseguir, ahora lo veo a posterior, y yo no sé cómo he podido conseguir scoops tan importantes, como dicen, algo tendrá el agua cuando la bendice, ¿no? Pues ahí estaba, quizás por estar ahí metido en todas partes, pero de una forma muy natural. Me lo propusieron para la teleustrada hacer ese reportaje. En ese momento el scoop era que... Y entonces jugaban un poco a la cosa de que estaban como enfadados. Yo no creo que estaban tan enfadados en absoluto, pero se jugaba a que no se veían. Hombre, abría sus cosas, pero era el padre y el hijo, al fin y al cabo. Entonces, bueno, imposaba. Entonces jugaban un poquitín al triunfo y a darse consejos y tal, ¿no? A lo mejor no se habían visto hace una semana o un mes, yo qué sé. Y entonces jugaban un poco. Luego la revista quedó, aunque las fotos eran muy amables, luego la periodista, que era la amiga de ellos dos, pues hablaba de que discutían más, que no se querían, con algo de razón. Pablo, vos he estado viendo ahora, mientras tú hablabas, fotos de Luis Miguel y de Rafael. ¿Quién de los dos, para ti, tiene más manías a la hora de dejarse fotografiar? Una pregunta. A Luis Miguel le pillé muy jovencito, y aunque tenía manías, todavía no habían cogido raíces. Entonces, estaba con su padre. Entonces, bueno, tenía 14 años, pero yo tenía sus manías. Yo era famosillo en México, aunque en España no era nadie. También fue un desvirgue en España, a Luis Miguel. Tenía manías, pero eran de jóvenes, así al cabo. Pero bueno, él era muy... Hombre, Rafael ya es un tío hecho. Rafael es fantástico. Rafael tiene una neotoma divertida mía en particular. Y de repente, nunca me ha pasado con nadie, de repente tenés la máquina y ven a través de Rafael, que me está posando. Y yo pensaba, pero bueno, que está Rafael encima mío, delante mío. Tenía un plan por la imagen que tiene realmente, ¿no? No, no son manías. Ninguno de los dos tiene manías, pero sí quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Bueno, Pablo, te estoy viendo hablar con tanta pasión de lo que haces. Tanta pasión que vas a derrochar en este momento. Porque siendo el fotógrafo de la movida, tenemos a unos chicos que son muy movidos y que nos provocan unas movidas. Estos cinco chicos. Nos vamos a un estudio improvisado que hemos preparado ahí. Chicos, hay que levantarse, porque vais a hacer los modelos esta noche. A ver, hay que recordar que tenemos poco tiempo, ¿eh? Tenemos poco tiempo, así que hay que ir preparándose. Cada uno de vosotros puede adoptar una figura, un papel. ¿Quién empieza? Vamos con Chelo. Vamos, no, no, no. ¿Qué es Chelo García Cortés? ¿Qué es Chelo García Cortés? Chelo, coge un texto. Vamos a, vamos a... Este es, este también. Venga. Muy bien. Perfecto. Vamos, ¿eh? Una, dos y tres. Vale, una. Ahora, seria. Muy seria, ¿eh? Muy bien. Perfecto. Más seria todavía. Una, más seria. Dos y tres. Vale. A ver. La siguiente. A ver. Muy bien. Gemma López. Qué glamurosa Gemma López. Muy bien. Vale. Vale. Una, dos y tres. Vale. Una, dos y tres. Ahí está. A ver si vemos el resultado. A ver si vemos rápidamente. Venga, Gustavo, te vas colocando... Los dos chicos juntos. Ah, bueno, aquí la pareja. Todo vale, perfecto. Uh, un momento. Se ha soltado esto. No lo metemos. A ver qué pasa. Un momentito. Oye, que sepas que ese es nuestro desvirgue también. Ya lo veo. Quiero ver el texto, ¿eh? A ver, todo vale. Dos y tres. Son los niños malos en su cama. Una, dos y tres. Vale. Vale. María. A ver, María Patiño. Qué mensaje le hacía. Yo quiero a María sacarla el fuego. Bueno, pero con María voy a hacerle tres fotos. Tres fotos. Voy a hacer esta parte, aparte, bueno, primero voy a hacerte una estándar. Perfecto. Dos. A ver. Pero me han pedido que saque... No, primero he tapado con... ¿Cómo forza María Patiño, eh? Vamos a hacer esto, entonces estoy tapado. Perfecto. ¿Cómo forza? Muy bien. Se ha tapado entonces con la mano, que tú quitas. La mano la vas a poner al lado del pelo. A ver. No, esta. Y vas a quitarse poco a poco el pelo. Todavía no. Empezo la primera. Oye, y enseñando un pecho. Dos. Enseñando un pecho, a lo mejor. Venga. Vale. Venga, y otra más. Dos. Y tres. Ahí está. Vale. Mirba ya un poco. Exactamente. Ahí estamos. Dos. Y tres. Bueno, y ahora todos juntos. Todos vosotros juntos. Una de... Todos vosotros. A ver, todos. Los cinco colaboradores del programa. Los cinco. Una foto de grupo. Vale. Una foto de grupo. A ver. Ellos, ellos, ellos. Ellos, ellos. Ahora, ahora, ahora. Ahora, Jaime. Oye, abajo. Abajo. A ver. Abajo. Amigo. Vale. Una. Momento. Enfoco. Dos. Acarra. Y tres. Vale. Y otra. Y una. Dos. Y cuatro. Vale. Bueno. Ha sido muy bonito. Muy bien. Muchas gracias. Me gusta a mí esta idea de fotografía con mensajes. Oye, ¿podríamos hacer una foto así de conjunto al grupo de miembros del público que hay aquí? ¿Te parece? Todos con ojos cerrados. A todos. A mi, por cámara. Atención. Pablo quiere que todos con los ojos cerrados. Ojos cerrados. Todos. Todos con los ojos cerrados. Varias voy a hacer, ¿eh? A ver. Ojos cerrados. Ojos cerrados. Va. Todo el mundo con los ojos cerrados. Cuando diga una, dos y tres. Hasta el director, los cámaras, el subdirector, todo el mundo con los ojos cerrados. A ver, a papatas. Una, dos y tres. Cerramos los ojos. A ver. Cerramos los ojos. Una, dos y tres. Cerramos los ojos. Muy bien. Una, dos y tres. Muy bien. El final. El final. La última. Cerramos. Un, dos y tres. Vale. Muy bien. Bueno. Muy bien. Todo el mundo. Bueno, Pablo. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado en esta noche. El hombre que no solo retrató la movida, sino algo más. Parte de la historia, gran parte de la historia de este país en los últimos 30 años, por lo menos. Un fuerte aplauso para nuestro invitado. Y algo muy importante. Algo muy importante. Quiero saludar. Hola, buenas noches. Hola.